Abierto el plazo de licitación hasta el 30 de julio para presentar ofertas al servicio de programa a menores e igualdad del Ayuntamiento de Azuque Catenares. El contrato tiene un plazo de ejecución de dos años con opción a dos prórrogas anuales y el importe estimado asciende a 105.057,84 euros sin impuestos. Toda la información relativa a este proceso se puede consultar en el perfil de contratante de la página web. Este programa engloba dos líneas de intervención diferenciadas. Por un lado el apoyo psicológico a menores y por el otro actividades de prevención, formación y sensibilización en materia de igualdad y violencia de género con el objetivo de mejorar y ampliar la atención que se presta desde el Centro de Mujer de Azuqueca. Otro de los servicios a prestar será el de asistencia psicológica a menores con edades comprendidas entre los cuatro y los 18 años que sufren trastornos o sufrimientos psíquicos por exposición a la violencia de género. También dar cobertura a menores derivados por presentar riesgo de sufrimiento psicológico derivado de un proceso de separación de sus progenitores especialmente conflictivo. Por otra parte, entre otras actividades, se contemplan sesiones para el alumnado de los colegios e institutos, familias y profesorado con acciones de prevención, formación y sensibilización sobre la igualdad de género y prevenir y eliminar la violencia machista.